Tras la renuncia del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, Víctor Hugo Castañeda Soto, este no descartó la posibilidad de buscar una diputación federal. Bueno, pues no hay convocatoria, no hay tiempos. Vamos a librar el 26 de octubre, vamos a tener un presidente del Comité Directivo Estatal, en torno al cual tenemos que hacer una especie de exorcismo. Una vez que tengamos presidente del Comité Directivo Estatal, los panistas debemos remontar la división que tanto daño le ha causado al partido. Debemos de reconocer al que resulte electo con el voto de la militancia y no de quien resulte electo con el apoyo de los de arriba. En la sesión extraordinaria del Comité Directivo Estatal del PAN, se nombró a Gerardo Galavís Martínez como nuevo presidente del Partido de Acción Nacional y será él quien lleve a su cargo esta elección interna en donde se garantiza piso parejo. En ese sentido, debo decir que haré el mayor esfuerzo de mi persona para que esto tenga un buen resultado. manifiesto que esta dirigencia estatal estará siempre garantizando el piso parejo en la siguiente, en esta elección, de respeto para los contendientes, de respeto para ambas planillas, de respeto y siempre garantizando la autonomía de quienes son los responsables directos de llevar y fiscalizar esta elección, como lo es la Comisión Estatal Organizadora de la misma. Para Grupo Garza Limón, en la imagen de Juan Carlos Hernández, reportero Uriel Blanco.